Hoy una palabra que queremos resaltar, bienvenidos. Bienvenida cada persona que por curiosidad o respeto se hace presente en esta noche. Bienvenido a cada socio que honesta y desinteresadamente ha colaborado de una u otra forma con esta institución. Bienvenido cada uno de estos chicos que sueñan y se imaginan corriendo bajo este techo realizando una o todas las disciplinas que nuestro club ofrece. Bienvenido a gente que desde hoy crea que todo es posible. Bienvenido a la locura, a las ilusiones y los deseos que se hagan realidad. Porque si uno somos todos y todos somos lo mismo, lo podemos lograr. El club atletico se va orgullosamente y le dice bienvenidos hoy y siempre. Como director de FM Alto Vuelo 103.7, saludar al club atlético Acebala, a todos sus directivos que han hecho posible esta fiesta y esta obra maravillosa que se inició aquel 9 de marzo de 1922. El reconocimiento a cada uno de los socios que han formado parte de las diferentes comisiones directivas del club. Porque esto tiene su nacimiento cuando se salvó lo que era el edificio proyectado para la Mutual. Aquel remate que se salvó una noche y que un grupo de socios aportando sus dólares pudo salvar aquella quiebra y aquel remate y compró esas instalaciones para que se hallan los cimientos de esta hermosa obra. Hace tres años y medio esto era una cancha de fútbol para los jóvenes de nuestro club. Hoy es un multiespacio deportivo y además social. Lo que habla a las claras de que cuando se quiere se puede y de que el sueño que tuvimos siempre se ha hecho realidad. Con cada aporte de los socios, con cada aporte de la gente del pueblo, aquí está lo que tanto soñamos que es una verdadera realidad. Por eso levantamos esta copa imaginaria para brindar por todos los que hacemos la vida del club atlético asoal, por los que ya no están, pero que también lo han hecho grande. El sueño tiene vida y ahora hay que disfrutarlo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por permitirme saludar a esta comisión directiva y hacerle llegar las felicitaciones correspondientes porque la verdad que estamos disfrutando es un sueño de un sueño de muchas generaciones que pasaron por el club atlético asoal. El club tiene una gran historia, todos en su momento tratamos de sumar a esa historia y creo que este grupo un poco corona el proyecto de distintos grupos que pasaron con el anhelo de lograr este gimnasio cubierto. No por un objetivo material, sino porque estamos seguros que esto será disfrutado por los niños, que son el patrimonio principal que tiene nuestro club. Así que nuevamente, felicitaciones y bueno, a seguir trabajando porque siempre hay mucho por hacer. Bueno, agradecer a todo el mundo, esto no es obra de uno ni de una comisión sola ni de... es obra de todos los socios y simpatizantes del Club Acebal y de todos los que han colaborado y los que van a seguir colaborando para seguir con las obras que el club necesita. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos dentro de seis años cuando se inauguren las nuevas obras del club atlético Acebal. Buenas noches, ¿cómo estás René? Bueno, gracias por elegirme. Ahora para felicitar a la gente del Club Acebal, la verdad que es un honor poder compartir la mesa con tanta gente, comer ese arroz tan rico y desearles que sigan así, obviamente, con todos estos logros que son tan merecidos porque el sacrificio termina con esto así, culmina de esta manera. Eso es todo, un saludo grande. Que sigan así los éxitos, por supuesto. Bueno, buenas noches a todos. Desde ya es un placer compartir esta cena con toda esta gente que colaboró para que esto sea posible, empezando por la gente que hoy está al frente de la institución y por todos los vecinos de Acebal que compraron un mosaico de una pequeña colaboración, digamos, para este lugar tan importante que va a ser importante no solo para los vecinos sino para todas las instituciones que trabajaron para que esto sea posible. Desde ya, un saludo para todos y un placer compartir esta cena. Creo que esta noche todos los expresidentes que estamos acá reunidos nos sentimos satisfechos, muy contentos porque se logró lo más importante que pienso personalmente, que le hacía falta al club, que es estas instalaciones muy modernas y que realmente le hacía falta al club y al pueblo, a todas las instituciones del pueblo que trabajan con chicos fundamentalmente. Así que felicitaciones a todos los integrantes de la comisión directiva actual y la anterior que llevaron adelante el proyecto. Y bueno, muy contentos y ojalá que lo puedan disfrutar todos los chicos. Bueno, realmente quiero felicitar a la comisión directiva por este logro. Creo que es un logro para toda la gente de Acebal. Por supuesto que el club Atlético de Acebal hacía mucho tiempo que estaba atrás de este deseo. Bueno, creo que hoy lo han hecho realidad. Es para que disfrutemos toda la gente. Y bueno, augurarle a estos muchachos que han formado un gran grupo de trabajo, que sigan adelante. Que yo creo que están haciendo las cosas muy bien. Y les deseo muchísima suerte para el futuro. Quiero felicitar a la comisión directiva, a todo este grupo de gente, a todo este grupo de amigos que han logrado este anhelo de todo el pueblo y augurarle una felicidad para que próximamente puedan reinaugurar o mejor dicho, agrandar todo esto que es muy bueno para el pueblo, muy bueno para todos los socios, que lo podamos disfrutar entre todos. Quiero decirles que estoy muy contento de poder estar en esta reunión, esta inauguración de esta obra inmensa que ha costado mucho sacrificio, que un bien para todos estos chicos y para toda la gente de Acebal y pues los vecinos que quieran disfrutar y que sigan haciendo obra los demás miembros de la directiva que trabajen, que sigan trabajando como han trabajado todas estas comisiones anteriores. Y los felicito a todos. Gracias por todo. Bueno, vamos a felicitar al club y quiero decir una frase de un pensador que en este momento no me acuerdo quién era. Dice que las grandes obras las piensan los locos, las ejecutan los trabajadores incansables y las critican los inútiles crónicos. Esta es una obra de esas. Estoy orgulloso de pertenecer a este club, ser hincha del club y que haya una obra como esta. Nada más. Bueno, realmente felicito a la comisión directiva por lo que han hecho y a su vez a toda la gente y a los socios del Club Atlético de Acebal que gracias a eso está todo lo que estamos viendo. Y espero que esto nos sirva para parar y que sirva para seguir... que hay que seguir haciendo grande al Club Acebal. Así lo decía mi viejo y yo lo iba a sostener junto con mi hijo para toda la vida. Gracias y felicitaciones. Bueno, realmente es un placer enorme compartir esta noche en la inauguración de este estadio cubierto y la alegría de ver quiénes lo van a disfrutar en el futuro cercano y lejano. Poder realmente ver la cantidad de chicos que están participando en las actividades que se realizan en el club y los más chiquitos que están mirando y jugando aquí esta noche realmente es un placer todo eso. Por supuesto que felicito a quienes intervinieron en la ejecución de esta obra que enorgullece no solamente al club sino todo al pueblo de Acebal. Muy felices aquí todos por compartir una noche tan importante un logro tan anhelado por el club lo vamos a disfrutar todos los jóvenes, los niños, los más grandes así que felicitar a todos los que trabajaron para que esto sea posible. Muy lindo. Quiero dar un gran saludo a la Comisión Directiva Actual por haber llegado a coronar esta obra que nosotros la soñamos muchos años atrás. Felicitaciones y hasta siempre. Le habló un ex presidente. Bueno, quería felicitar a la gente de la Comisión del Club Atlético de Acebal por haber hecho este logro posible que hace tantos años que se quería hacer y bueno, felicitarlo y desearle lo mejor al club. Acá en esta fiesta queríamos agradecer a toda la gente presente saber que creo que tiene que ser un día una fecha histórica para el club estamos todos muy contentos agradecer a la Comisión Actual a los que han estado siempre a los que ya no están gente que ha aportado mucho para la institución que desde algún lugar deben estar disfrutando y estamos todos muy contentos y agradecerles por todo esto junto con la familia pasándola bien y un momento muy lindo y ya digo que tiene que ser un día histórico para el club. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Steal away